En un encuentro en relevos, australianos lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Capitaneando al bando de los rudos, un integrante de los hijos del Averno, Tejano Junior. Capitaneando al bando de los técnicos, el electrizante, guapísimo, Joker. Señoras y señores, como bólidos empezamos con esta lucha. Aquí están los protagonistas y Mima Shimoda, que les ha enseñado la Ciudad de México y algunos centros. Especiales para visitar México a estos japoneses, Yujiro y Naito. Ahí están las medallas de tres veces monarca nacional en Japón. ¿De quién hablas? De los japoneses Yujiro y Naito, doctor. Son títulos comprados allá en la Tokyo Avenue. No, eso no es cierto. ¿Cómo que en la Tokyo Avenue, doctor? Doctor, en Santo Domingo. ¡Santo Domingo! ¡No es cierto! ¡No! ¡Campeón, campeón! ¡Choque, Héctor Garza! ¿Y el Garza Boy, de dónde? ¡De cundima, acá! Oye, doctor. Pero además, el Chabelo lo sabe. Por eso... Te voy a decir una cosa, el Toscano es el campeón que te decía. ¿Cuál Toscano, doctor? Pues este que aparece en la escena, señoras y señores, está enfrentando a esta que es la nueva figura de la rudeza, el hombre que desafió al sensacional último guerrero, uno de los gladiadores rudos más completos, más regulares de la baraja, Leonardo Reño. Así es, doctor Alfonso Morales. Les observamos al Tejano Junior, enfrentando a Toscano. Hay que recordar que el padre del Tejano Junior, un ídolo en Japón y hoy está compartiendo su hijo. La esquina con dos gladiadores nipones impresionantes, Yujiro y Naito. Y en el centro del campo de batalla se desarrollan las acciones. El toque de espalda que no llega. Los referís atentos, atentos, atentos a los movimientos de Toscano. Este hombre que reapareció más fuerte que nunca, trae una vitalidad como nunca, señoras y señores, niños y niños. Vámonos recio el miércoles, 8 de julio en punto de las 9 de la noche, 21 horas hasta Jalapa, hasta Veracruz. Místico, shocker Héctor Garza para enfrentar a último guerrero, Mr. Niebla y Negro Casas. Tremenda la función del Consejo Mundial. Recuerden, miércoles 8 de julio, 9 de la noche, arena Jalapa en Jalapa. Veracruz te los dejo ahora sí, Mickey Mágico Musical. Bien, señoras y señores, aquí estamos por este Tejaro Jr. frente a Toscano. Acciones en esta primera caída. Es el arranque de esta batalla. La lucha de corte internacional. Él es gira ruda a los excampeones mundiales de la New Japan, de la IWGP. Excampeones de parejas. Buena sociedad esta de Yujiro Iraíto. Hoy dentro de las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre en esta campaña por cuadriláteros mexicanos. El duelo del Tejano. Se molesta Toscano. Está retando al Tejano que ya llegó a la esquina de los rudos. Ya no quiso saber nada de Toscano. Observamos a este Ken Shocker. Otro de los gladiadores que se lucieron en San Luis Potosí. Saludos a la afición de allá. Y saludos hasta Colima, a la familia Iglesias. Y a Pepe Orozco. Mientras tanto observamos a este hombre del dueto No Limit. Impresionante igual Tejano Jr. La esquina ruda es de 24 kilates Leo Magadano. Tal es así Leo Riaño. Vean nada más el castigo por parte de Naito. Yujiro hace lo propio con Toscano. Troratar Zamboy. Y ya los rudos están dominando las acciones. Muy bien por estos hombres. Un saludo a la afición de Lagos de Moreno. Ayer en el estado de Jalisco. Y vean cómo esta tercia está dominando prácticamente las acciones. Ahí se levanta. De esta manera Héctor Garza el querubín. Lazo al cuello por parte del hombre que es la pura reata. Llega Yujiro. Cuidado Naito. Patadón. Al plexus solar del cuerpo de Héctor Garza. Algo está pidiendo. Parece que le estaba dando instrucciones a Shocker para que ingresara rápidamente al rombo de batalla de 6x6. Sin embargo, esta lucha es para el bando de los japoneses ese. Esa combinación que hizo con el mexicano Tejano Jr. Vaya maquinaria del dolor. Ahora lo toman de esta manera. El público está bucheando ya Miguel Emelinares poeta. Así es, efectivamente. Tiene un problema en el codo Héctor Garza. Producto aquí de los ataques de los orientales. Ya en alguna ocasión lo mandaron a la enfermería. Y ahora está lastimado del codo. Está eliminado Shocker. También Toscano. La caída ya es de los rudos. Ahí está el Tejano dando cuenta de Toscano. Y de manera oficial, ver ustedes en qué comisiones queda Toscano. Ahí de manera oficial el triunfo para los rufiares. Ahí está Garza en problemas. Ya hace un momento se acercó el médico de la Comisión de Lucha del Distrito Federal. Algo comentó ahí Garza y el médico. Ojalá que no pase a mayores esto. Así están las cosas, señoras y señores. Gran entrada a la que se ha registrado en este local. Saludo cordial para todos los acomodadores y acomodadoras en esta arena México. Como siempre, haciendo buena labor a todas las señoras, acomodadoras, la señora Gabriela, Anita, a Socorrito y a todos los acomodadores. Saludo cordial que también hacen su parte en este escenario. No respetas, edecanes, acomodadoras, fendedoras. Pero fue primero por las acomodadoras, Socorrito, ¿doña qué? La señora Gabriela, Anita. ¡Anita, no! No, 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 qué cosa. Revivamos la gloria, revivamos el pasado. El Miguelito anda encendido. Miguelito anda on fire, al igual que este que es. El Tejano Junior. El hombre impresionante que viene directamente desde la perla de Occidente. Ahí el castigo hacia Toscano. Observamos a Naito. Ahí terminaba y cerraba con broche de oro. Los referís decían, hasta aquí, hasta aquí llegó esta caída, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, amables amigos, el día de hoy, el comisionado, el historiador, Jorge Gómez Garnica, indica que tiene que arrancar. ¿Cómo se llama la dama en cuestión, reaño? Se llama Arely. ¡Tú que manejas hay, Mauricio Medina! El día de hoy, producción y dirección, asistencia de Víctor de la Vega. Y los efectos especiales en la producción. De Isaac Medina, mientras tanto amables amigos, aquí estamos. Estamos a través de Televisión Deportes en el fin de semana deportivo, el día de mañana, domingo, 14 horas, 2 de la tarde, el programa número 1 de México, acción. Mientras aquí, aquí arrancamos la dama, reaño. Segunda, segunda, segunda caída. Tres contra uno, técnica de la ganda. Ay, en la cara no, en el rostro no, porque de eso vivo. Joker, aparte de ser gladiador profesional, es comentarista en inglés del Consejo Mundial de Lucha Libre. Es cantante, es actor, este hombre es un estuche de monerías. Tres contra uno, los rudos de promoción. Vende mones los domingos allá en los campos de fútbol llanero. Sí, y algodones en la Alameda en las tardes. Vámonos, recio, las patadas del equipo. No, un límite impresionante. Ahora Toscano va a suplir las consecuencias, Casanova de Iscali Magadán. Tal es así, leo reaño, vean ahora más. Un dominio total. No hay lugar a dudas, señoras y señores, que estos hombres que son rudos y que son extranjeros están dominando prácticamente al mando de los técnicos. Vaya manera de dominarlos. Por esa tozudez a la que están acostumbrados estos japoneses. Héctor Garza ya recibiendo el conteo del referee. Y vean ahora más, señoras y señores. La demostración de poderío. Quiero invitarlos mañana, domingo, 5 de julio, pavillón del norte de Saltillo, Coahuila. A las 5 de la tarde se presenta el poder mexica, sangre azteca, Black Warrior. Y Dragón Rojo Jr., esto en Saltillo, Coahuila. Y ahí está rápidamente. Tanto Yujiro como Nahito, golpeando al querubín Héctor Garza, que pide clemencia. La gente en medio de los gladiadores. Vaya castigo que han recibido estos hombres. Saludos al Puyeca Morelos, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, hermoso lugar de nuestra República Mexicana. Aquí tienen amables amigos, como aparece este tejano. En este que es el eje. Nipón Mexicano. Para que aparezca en la escena uno de ellos de Monterrey, no volvió en el otro de Guadalajara, Jalisco. Y uno más. Pero el Sultano del Norte cuando aparece la escena. Vaya forma de meter la mano derecha en forma de gancho. Desde acá el choque libera nomás. Héctor Garza demostrando toda la grandeza del mejor gladiador mexicano. Y aquí, aquí se armó la remambaramba. Así es, el choque de dos mundos en el sótano del campo de batalla. Y observamos este que es Toscano sobre el impresionante Yujiro. Hay que recordar que Yujiro es el de cabello corto y Naito es el de cabello largo. Mientras tanto, señoras y señores, niños y niñas, vámonos, recio. Los tres técnicos están ahí en la plataforma de 6x6 esperando al rudo. Esperando al tejano junior que se engañe y hace de la suya. Regretti quebrador avance por altura sobre dos. La fórmula matemática aplicada a la perfección. Y vámonos ya con choque.